Hola que tal fans de The Reven, nosotros somos Marte, una banda de pop rock de Guadalajara. Marte le integramos 6 amigos, yo Rodrigo soy de Guadalajara, Juan que es el cantante, él es de Querétaro, el master la trompeta y el piano él es de La Paz, Mani es de Culiacán, la guitarra, Jacobo de Culiacán también la batería y Santiago Mírez que ahorita no está aquí pero él toca también la trompeta y el trombone. Marte comienza cuando nos conocimos en la universidad, nos conocimos y nos inscribimos para concursar en unos eventos que hacía nuestra universidad en donde hacíamos música original, entonces pues ganamos 5 años consecutivos y decidimos que queríamos hacer una banda ya más formal y bueno ahí empezó Marte. El nombre del grupo de Marte surgió a partir de nuestra primera canción que es Lluví en Marte, yo creo que fue como que nos hizo darnos cuenta que había algo especial ahí también por la parte espacial de nuestro sonido, que queríamos llevarlo como a un lado más como con reverb, con efectos y toda esta parte y yo creo que eso nos ayudó mucho como a definir el nombre. También Marte es una metáfora de una pareja, también como de personalidad que luego se interpone el mar y Marte, son como las dos dualidades de las cuales nosotros hablamos en nuestras canciones. Yo creo que nuestra música tiene una influencia muy marcada en el rock británico, también de Argentina, también su de estéreo, Coldplay, en general es rock por las guitarras porque son muy base de guitarras, pero se expande como a más géneros porque también tenemos la parte funky y más jazz que se encuentra también en estructuras como de bolero y también canciones un poquito más ochenteras y yo creo que esa mezcla de sonidos dentro de un, este, ¿cómo se llama?, un poquito más pop ya se pueden como combinar para nuestros sonidos. Bueno, el nombre de Polos Vol. 1 es como para describir toda la historia de todas las canciones juntas, entonces o sea que, pues básicamente son dos polos, los polos que pueda haber en una relación, así que desde que empieza, ya todo está muy padre, entonces, este, pues hay una transición ahí donde todo va cambiando y al final ya es como una parte, pues más de como de tristeza, así, entonces son estas, pues ahora sí estos dos polos, estas dos dualidades que están presentes en todo el disco. Y el proceso de grabación, pues este, lo hicimos por medio de lockouts, o sea que nos encerramos varias veces ocho horas en el estudio a, a dedicarnos a grabar las canciones. Ese proceso, pues estuvo muy padre porque en la primera vez hicimos, pues muchas cosas mal, nos equivocamos, pero pues nos sirvió para la segunda hacerlo mejor y así entonces, este, fue a irle agarrando la onda como era grabar, este, pues sobre todo tener muy bien preparadas las canciones, entonces, o sea, pues fue muy padre porque, pues estuvo muy divertido y aparte aprendimos, pues equivocándonos, a lo mejor, este, ya después vimos qué cosas podíamos hacer mejor, pero fue todo este proceso como de aprendizaje. Yo creo que es como algo muy común en todas las bandas, primero como que los tiempos, como que cuadrar los tiempos de cada quien, pues todos realizamos diferentes actividades, entonces, pues primero sí era eso como que a ver cuándo ensayábamos y todo, entonces por tratar de mantener esa disciplina y de estar ensayando seguido, sí poco a poco hemos ido mejorando en esto, pero yo creo que sí fue como que la parte que nos costó un poquito más el todos cuadrar en tiempos. Creo que el concierto más emblemático de Marte es el primero, ya que lo organizamos 100% nosotros, fue de verdad un trabajo muy cansado, pero creo que valió la pena tener el control de todo, o sea, nosotros tener el equipo, los artistas invitados, el lugar y darle el mejor trato posible tanto a las personas que fueron a escucharnos y tanto a los artistas que nos acompañaron. Siento que fue una gran experiencia porque empezamos con una producción propia y eso fue súper satisfactorio, tener el control tal cual de nuestro sonido, nuestro escenario y en nuestro evento. Departamento de Bándalos Chinos. Últimas palabras de los mesoneros. A Rush of Blattery Ahead de Coldplay. Virtual Insanity de Amiro Kuai. Y Don Sternau de Dua Lipa. Pues Eternos es una canción que cuenta el origen de la historia que estamos planteando en el disco de Polos Volumen 1, próximamente Polos Volumen 2. Es una canción que habla del inicio de una relación, como la primera etapa donde estás conociendo a la persona, donde todo es como interesante, es misterioso, ahí hay tensión sexual, se pone padre. Creo que es una canción que a toda la gente pues se puede identificar de cierta manera y que es una canción muy alegre y que la disfrutas, sobre todo si te identificas con esa etapa que al final es lo que buscamos en Polos, que cada quien se puede identificar a través de las canciones según la etapa de la que esté viviendo o quiera recordar. Pues este año hay varias metas que nos hemos planteado. Creo que las más cercanas es empezar a producir lo que va a ser Polos Volumen 2 y empezar a trabajar en material ya un poco más gráfico en los videos que serían de los sencillos que hemos estado lanzando y creo que esos serán como los dos principales retos que tenemos ahorita a corto plazo. Les mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que nos escuchan en The Reven y pues nos despedimos, nosotros somos Marte y esperamos verlos pronto. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!